Mucho gusto a algunos títulos, la UPC Capital, no obstante el verano y el receso, se moviliza mañana desde las 10. Piden 40% de aumento, el gobierno había prometido 36. Los tamberos advierten por la baja del precio de la leche y piden reunión con el gobierno. Se paga 3 pesos el litro y la tendencia es a la baja. Solicitaron que intervengan funcionarios nacionales. Lanzaron un concurso para comprar 100 máquinas y 200 camiones. 1.800 millones de pesos. Esto lo necesita Electro de Ingeniería para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. En Alta Córdoba, una pelea familiar, terminó con una chica herida por su hermanastra. La agresora utilizó un arma blanca para herir a esta joven de 27 años que está fuera de peligro. Chubut, violento ataque antisemita a un hostel de Lago Puelo. Fueron horas de terror, según relató el dueño. Un grupo de personas atacó donde se encontraban turistas israelíes. Provocaron serios destrozos, tiraron bombas molotov, robaron pertenencias. Había solamente dos policías y quedaron desbordados por el episodio. Muy bien.